La compra de Cristiano Ronaldo por parte de la Juventus de Turín, no salió tan cara después de todo, y es que el club Bianconeri, ya está engordando su bolsillo por el fenómeno de marketing, que representa CR7. Tan solo en ventas de camisetas con su nombre y número, el club italiano ya recuperó prácticamente la mitad de la inversión realizada para la adquisición del astro portugués, informó el portal Yahoo Sports. Ventas en tiempo recordan solo 24 horas tuvieron que pasar para que las tiendas oficiales de la «Vecchia Signora» se saturaran y vendieran alrededor de 520.000 camisetas de Cristiano. Cada jersey cuesta 104 euros, 2.200 pesos, lo que redondea la cifra final, con ganancias de hasta 54,6 millones de euros. La Juve negoció con el Real Madrid el traspaso de CR7 por 112 millones de euros, siendo ya el fichaje más caro en la historia del calcio italiano. El marketing, que representa CR7, es sin duda una recuperación segura en inversión. Foto, de Australian, el ex-Manchester United, Sporting Lisbon, y Real Madrid, firmó un contrato por los próximos cuatro años con el actual pentacampeón de la Serie A, y con un salario de 30 millones de euros al año. A sus 33 años Cristiano ha demostrado estar apto para competir en la élite del fútbol mundial después de ganar tres Champions League consecutivas con el club blanco, ahora buscará brillar con el equipo turinés, podría interesarte, adiós Cristiano Ronaldo, a la Madrid por siempre Real Madrid Desmiente los fichajes de Mbappé y Neymar Fernando Castillo Articulista Internacional Desmiente los fichajes de Mbappé.